El camarón es uno de los mariscos más deliciosos y apetecidos del mundo. Contiene muchas vitaminas, como hierro, fósforo, zinc y magnesio, muy indispensables para nuestro organismo. Se utiliza en la preparación de muchos platos como el ceviche, arroz con camarón, camarones al ajillo, cóctel de camarón y muchísimos platos más. En la actualidad, los mayores productores y exportadores de camarón en todo el mundo son China, Vietnam, India, Indonesia, México, Centroamérica, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Para abastecer el mercado mundial, juntos exportan millones y millones de toneladas cada año a todos los países del planeta. Pero el mayor productor y exportador del mundo es este país que está ubicado en América Latina. Esta nación exportó más de 1.2 millones de toneladas en 2023, generando ingresos al país por más de 6.200 millones de dólares, es decir, más del 5% del Producto Interno Bruto, PIB. Pero, ¿por qué el camarón de este país latino es el más solicitado y consumido en el mundo? Para empezar, en esta nación existen más de 233.000 hectáreas dedicadas al cultivo del camarón, distribuidas en varias ciudades. Y cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, con las condiciones naturales ideales para el cultivo de este crustáceo, ya que sus costas bañadas por el Océano Pacífico, proporcionan aguas limpias y ricas en nutrientes, creando un entorno propicio para el crecimiento saludable de los camarones. La temperatura constante del agua y la abundancia de fitoplancton contribuyen a la excelente calidad y el sabor de este camarón. Además, posee unas prácticas de cultivo sostenible, ya que el monitoreo de la calidad del agua y la minimización del uso de productos químicos aseguran que este camarón se produzca de manera ética y respetuosa con el medio ambiente. También tienen unos rigurosos estándares de control de calidad, una innovación tecnológica constante y, por supuesto, un sabor incomparable. Por estas y más razones, este país sudamericano se ha convertido en el exportador número uno en la exportación de camarones en todo el planeta. Este hermoso país, situado en América del Sur, se le conoce también como el país de los cuatro mundos. Este es Ecuador. Y tú, ¿sabías de este dato? ¿Qué tanto conoces de este país? Déjanos tu comentario y comparte este video.